Ah, muy bien. Ah, bien, ya se está grabando. Sí, preferí mejor así porque entonces es más fácil para mí lo de pasarle las clases. Déjenme ver. Déjenme ver. ¿Ahí la están viendo? Sí, doctor. Ah, pero como la otra vez, ¿verdad? Ah, sí. Bien. Bueno, no sé si pudieron revisar el temario y no sé si pudieron conseguir ya los libros. Ya una compañera lo subió al guide. Ah, muy bien. Bueno. Entonces, pues espero hayan podido revisar algo y si no, pues que surjan más dudas para que también las quieran revisar, ¿no? Entonces, habíamos visto lo del DNA, la estructura, la estructura del DNA con las proteínas que se llama cromatina. Habíamos visto esto de las fibras de 30 nanómetros y los nucleosomas. Dijimos que el nucleosoma entonces es la unidad básica de la estructura del DNA. Habíamos visto lo del dogma central, que es el flujo de la información genética, que el DNA se transcribe en forma de RNA y luego la molécula de RNA mensajero se traduce en la proteína, ¿no? Y que el DNA entonces también se tiene que replicar cuando se dividen las células. Habíamos visto lo del splicing alternativo, que es la remoción de los intrones para quedarnos nada más con los exones, que sería la parte codificante de los genes. Y habíamos visto que todos los genes tienen una región promotora, en donde se unen factores de transcripción para que inicie la transcripción. ¿Qué es lo que determina que esto sea una región promotora? Pues la secuencia, ¿no? Entonces hay secuencias que reconocen los factores de transcripción, en donde se pueden unir y que inicie la transcripción. Habíamos visto que el límite entre el intron y el exón, pues está determinado en realidad por una secuencia, que también es una secuencia que van a reconocer proteínas, entre ellas proteínas que le llamamos que son parte de un complejo que se llama esplaciosoma. Este esplaciosoma está formado por diferentes proteínas que van a reconocer tanto el sitio de splicing 5', que digamos que sería esa secuencia entre el límite entre el exón y el inicio del intron. Y el sitio de splicing 3', que sería el límite entre donde termina el intron y empieza el exón, y ahí se unen otras proteínas. Les había dicho que no es necesario que se aprendan los nombres de las proteínas. Aquí hay una proteína que se llama BBP, que se une a DNA. Digo, porque el nombre de las proteínas pues ya es muy específico. Habíamos visto este ejemplo de gel de la leptina, en donde estamos viendo el alineamiento de dos secuencias entre el ratón y el humano, y habíamos visto entonces que la mayoría de los cambios o de las diferencias que hay entre estas dos secuencias están en los intrones, y porque ahí se van acumulando mutaciones, y como no tienen un efecto en la proteína, a nivel de la proteína, porque no están en una región codificante, pues ahí se van acumulando estas mutaciones, ¿no? De hecho, incluso entre una persona y otra persona puede haber variantes aquí, y sin ocasionar ningún problema, y esas mismas variantes se pueden seguir transmitiendo de generación en generación. Pero en la parte codificante, que son los exones, pues ahí sí, cada cambio, si es un cambio importante que se traduce en la proteína, pues entonces puede haber problemas, ¿no? Entonces en general, le llamamos que son regiones más conservadas entre especies, ¿no? Les comentaba también que entonces es mucho más grande un intron que un exón, y aquí podíamos ver la presencia de este exón, luego este intron que es, no sé, cinco veces más grande o seis veces más grande, y luego un exón que sigue siendo mucho más pequeño. Habíamos visto que del genoma humano, entonces del 100% de todo el genoma humano, nada más el 1 al 2% es la región codificante de los exones, en los genes. Y entonces todo lo demás es DNA, que muchos de ellos son secuencias repetitivas, hasta el 50% de todo el genoma humano. Estábamos viendo lo de la síntesis del DNA, y que cómo se van añadiendo cada uno de los nucleótidos, esos son nucleótidos trifosfatados, y que ocurre una reacción entre el OH, que está en el extremo 3', o sea, en el carbono 3', del otro nucleótido. En este caso es un nucleótido de una citocina, y se va a unir un nucleótido de una adenina, y este OH que está libre, en el extremo 3', se va a unir al fosfato que está en el extremo 5' del siguiente nucleótido. Y por aquí salen dos moléculas de fosfato, ¿no? Que la dirección de síntesis del DNA es una dirección que llamamos 5' a 3' por el nombre del número de carbono de la base nitrogenada, ¿no? Dijimos que el que quedaba libre era el 3', en donde está ese OH, y es en donde se van a ir añadiendo los nucleótidos, y por eso la cadena 3C5' a 3'. En base a un templado o cadena molde, que esta va al contrario, esta es 3' a 5', ¿no? Y es complementaria. Si aquí abajo tenemos una adenina, en la secuencia que se está sintetizando, va a haber una timina. Si hay una guanina, pues va a haber una citocina, ¿sí? Bien. Habíamos visto también que es una replicación semiconservativa, porque de una cadena original estamos teniendo dos cadenas, bueno, que son dobles cadenas, entonces en realidad una de ellas pertenece a la original y la otra es la sintetizada. Y cuando ahora una de estas se vuelve a sintetizar, pues también mantiene una original de esta misma molécula en cada una de las dos resultantes. Y bueno, hasta aquí alguna duda. Es algo de un repaso de la clase pasada. Entonces, nos habíamos quedado aquí. ¿Cuál es la principal enzima que participa en la síntesis del DNA? Pues, si no es que la principal, una de las principales, pues es la DNA polimerasa. Entonces, la DNA polimerasa tiene la capacidad de introducir los nucleótidos en base a una cadena molde. Aquí en este dibujo, que es como una caricatura, pues está en forma de una mano la polimerasa. Es DNA polimerasa porque polimeriza. Polimeriza significa que va a ir añadiendo esta cadena, va haciéndola más grande, va polimerizando los nucleótidos. Y esta es de DNA, por eso se llama DNA polimerasa. También existe una RNA polimerasa, por ejemplo. Esta DNA polimerasa, entonces la dibujan como una manita. Aquí está el pulgar. Y le ponen aquí unos dedos, ¿no? Bueno, aquí está pasando la cadena de DNA, en donde pasa a través de la palma, y ya por ahí el pulgar es el que va haciendo la reacción. Esto en realidad es una caricatura, porque aquí está una imagen en tercera dimensión, seguramente por cristalografía, de cómo sería la proteína. Por aquí está el sitio catalítico. Pero bueno, no es en serio que se aprendan todo eso. Digo, la DNA polimerasa. Entonces, nomás necesito que se acuerden que es la que sintetiza. Es importante porque vamos a ver una técnica que se llama PCR, y pues la polimerasa se puede añadir justo a un tubito y poner ahí una molécula de DNA, y entonces que la polimerasa esté sintetizando. Bien, entonces la polimerasa también tiene una actividad que se llama exonucleasa, que digamos que sería el primer nivel de la reparación de errores. La polimerasa tiene una eficacia muy alta en cuanto a introducir los nucleótidos en base a la cadena molde. Puede ser que en algún momento la polimerasa se equivoque y meta, introduzca un nucleótido que no es el correcto, pero la misma polimerasa tiene, la humana, tiene actividad de exonucleasa que va a detectar un cambio. O sea, cuando hay bases mal apareadas, por ejemplo, en lugar de unir adenina con timina, mete adenina y mete una citocina. O sea, más bien, está una adenina y tiene que meter una timina, ¿no? Y en lugar de meter la timina, se equivoca y mete una citocina. Entonces, esas bases no van a estar bien apareadas. Va a haber un cambio, digamos, en el espacio de la cadena y eso mismo lo va a detectar la proteína, la polimerasa. Y entonces, la polimerasa lo que va a hacer es, en cuanto lo detecta, es otro sitio que está en la misma polimerasa, lo elimina. Y a esto se le llama actividad de exonucleasa. Eso quiere decir que saca el nucleótido, ¿no? Exonucleasa. Y bueno, la replicación entonces no ocurre solamente en una de las cadenas. Cuando se va a sintetizar nuevo DNA, la replicación ocurre tanto en la cadena que está 3' a 5' como en la que está de 5' a 3'. Pero quedamos entonces que la dirección de síntesis de DNA es de... ¿Dónde a dónde? De 5' a 3'. De 5' a 3'. Y porque está ese OH libre en el extremo 3', ¿no? Entonces, la polimerasa nada más puede añadir ahí. Y entonces, digo, son todavía, digamos, que teorías o la forma de explicar esto, aunque pues realmente sí, lo más probable es que sí esté ocurriendo así. en realidad se va sintetizando de 5' a 3'. Aquí tenemos esta cadena que le vamos a llamar molde, pero en el caso de la síntesis continua, aquí está sintetizando de derecha a izquierda en este dibujo, es de 5' a 3'. Y le vamos a llamar cadena líder, ¿no? La otra cadena que también se va sintetizando, como está en el otro sentido, pues se va sintetizando también de 5' a 3', nada más se puede sintetizar en esa dirección. Y entonces lo que ocurre es que participan más proteínas para generar unos pequeños pedacitos de DNA sintetizado que al final se van a unir, ¿no? Estos se les llaman fragmentos de Okazaki. Y bueno, esto permite que la síntesis siga ocurriendo de 5' a 3'. Y a esta cadena, como es un poco más complicada y a lo mejor se tarda un poquito más en sintetizar, le llaman cadena rezagada. Y se dice que esta síntesis es discontinua porque entonces se sintetizan fragmentos por fragmentos y después se tienen que unir. Y hay una DNA ligasa que lo que hace, pues, es unir secuencias. Para abrir estas dos cadenas, pues, también existe todo un complejo de proteínas. Entre ellas participa la helicasa. La helicasa va a separar las dos cadenas y las toquisombrasas que van a resolver que se vaya torciendo, digamos, la cadena, ¿no? Estas van a permitir hacer giros de las cadenas para que no se acumule toda la tensión de que se están desenrollando una cadena. Así como cuando nosotros desenredamos un estambre o algo donde se va acumulando tensión en cuanto vamos separando. Y entonces, no se sabe muy bien cómo ocurre. Aquí hay un modelo de una holoenzima. Esto es en una polimerasa que se llama la polimerasa 3. Esto es en bacterias. Pero en realidad, pues, no es una sola polimerasa, sino aquí es todo un complejo en donde participan también otras proteínas que forman, digamos, una... Perdón, se me fue el nombre. Una abrazadera que puede permitir la unión de tres complejos de polimerasas y estas polimerasas, una a sintetizar la... Bueno, una a hacer la síntesis continua con la que sí va en 5'3' de síntesis y las otras que van a participar en la síntesis de los fragmentos de Okazaki. Entonces, el DNA se va abriendo por una helicasta y además está una polimerasa que va sintetizando la cadena que digamos que está en la dirección correcta y las otras dos polimerasas van sintetizando los fragmentos de Okazaki para después una ligasa poderlos unir. Lo voy a poner ahorita en un video. Digo, este es un modelo, ¿eh? Todavía también no está totalmente confirmado. Aquí en este modelo, pues, está esta DNA helicasa. Está abriendo la doble cadena. Esta sería la cadena parvental. O sea, la primera cadena se está separando en dos a través de la helicasa. La helicasa va unida a una de las cadenas sencillas, pero conforme va avanzando, pues, la va separando. Y una DNA polimerasa va sintetizando en esta que sería la cadena líder, digamos. Y entonces aquí la síntesis es continua. En el otro caso, pues, otra polimerasa va sintetizando los que se llaman fragmentos de Okazaki, ¿no? Que después se van a ir uniendo. En realidad aquí faltan más proteínas que participan en esta síntesis. Pero lo que quiero que vean y que me guste esta imagen es porque aquí está representada en esquema esta fotografía por microscopía electrónica de este complejo de proteínas. Y ahí podemos ver la cadena, digamos, la original. Se está abriendo aquí. Se está sintetizando con la síntesis continua, el que va de 5' al 3'. Y se está sintetizando aquí fragmentos de Okazaki. Esto es en bacterias. También esto es en bacterias, pero podemos ver aquí que la síntesis de DNA empieza... Y de hecho vamos a ver que tiene varios orígenes, pero empieza con una horquilla de replicación. Entonces esta horquilla se va abriendo y le ponen burbuja de replicación. Se va abriendo y entonces la síntesis ocurre tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la horquilla. Y aquí también en esta fotografía podemos ver la doble hélice, cómo se está abriendo en este punto. Y conforme va corriendo el tiempo podemos ver cómo se va abriendo esa horquilla de replicación. Entonces les comentaba que existen diferentes orígenes de replicación, son múltiples. De hecho, en los cromosomas vamos a ver que existen diferentes orígenes de replicación y esto va a hacer que se pueda sintetizar todo el DNA de los cromosomas en un tiempo relativamente corto. Y entonces dijimos que es bidireccional. Entonces hacia los dos lados se va sintetizando y de las dos cadenas. Y bueno, aquí les pongo una imagen de unos cromosomas al microscopio de Barrido. Quedamos entonces que los cromosomas son DNA con proteínas, ¿no? Y que a lo que compone al cromosoma le vamos a llamar cromatina. Los cromosomas están hechos de cromatina. Dijimos que cromatina es DNA con proteínas. Estos cromosomas en total, bueno, sí saben, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tenemos? 23 pares. 23 pares. 23 pares en mujeres porque comparten el X, y en hombres pues es un X y un Y, ¿no? Entonces son 22 pares más el X y el Y. Pero sí, y esos 46 cromosomas, entonces pues contienen, dijimos, alrededor de 20.000 genes que aún todavía en este momento es los que están contabilizados, digamos, ¿no? Espero que ese número puede cambiar y vaya a seguir cambiando. Pero bueno, entonces, todos esos cromosomas están presentes en una sola célula somática, digamos. Ya en células germinales como óvulos o espermatozoides, pues nada más van a tener la mitad del material genético, o sea, solamente van a tener 23 cromosomas. Aquí los cromosomas los representan como un... Bueno, esta es una imagen, ¿no? Está en forma de X. ¿Alguien sabe por qué? ¿No? Aquí le llamamos metafase. En las metafases, después vamos a ver el ciclo celular, pero en la metafase, pues, ocurre una etapa de síntesis de DNA. Entonces, aquí en realidad ya está replicado todo un cromosoma. Le vamos a llamar cromátida a un solo cromosoma, ¿no? Que está con una sola copia de sus genes. Y digamos, aquí están las cromátides hermanas, donde ya sí sintetizó todo lo de una sola cromátide. Aquí no se pueden distinguir bien los cromosomas porque no están bandeados. Vamos a ver cuando veamos el cariotipo que los cromosomas están bandeados, pero el cromosoma 1 sería el más grande, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este es el cromosoma 1. Tiene más de mil genes. Este cromosoma 1 tiene, digamos que los brazos, el brazo corto y el brazo largo son más o menos del mismo tamaño. Pero vamos a decir que... Perdón, ¿sí están viendo el mouse? Sí. Déjenme poner el láser. Sí. A ver, entonces, estoy señalando este cromosoma, que es como si fuera un cromosoma 1. De este cromosoma, podemos ver que tiene cuatro patitas, por eso les digo que parece una X. Entonces, las que son nada más de este lado, estas dos, digamos que es una cromátide. Y la otra sería la cromátide hermana. Entonces, habíamos dicho que antes de que se divida la célula, tiene que sintetizar todo el DNA para que cada una de las células hijas se quede con la misma información genética. De hecho, este cromosoma se va a dividir aquí a la mitad, a través del centro hómero, y la célula va a crear los microtúbulos para separar esta cromátide y esta cromátide. Entonces, de hecho, si viéramos aquí cuántos cromosomas tenemos, tenemos 46 cromosomas, pero aquí ya están duplicados esos 46 cromosomas. Cada cromosoma está duplicado. Y bueno, entonces, lo que quería comentarles aquí es, ahorita que estamos viendo la síntesis del DNA, es que todo el genoma, todos los cromosomas, contienen más de 10.000 orígenes de replicación. Entonces, cuando se va a sintetizar todo el DNA nuclear de la célula, pues en realidad ocurren muchos puntos a lo largo de los cromosomas. Y esto facilita que esto se lleve a cabo en un tiempo bastante corto. Ustedes saben que en un día ya se puede replicar. Digo, todo pasa en un ciclo celular, en general en un día, ¿no? En general en las células. Bien, ¿dudas de esto? De hecho, aquí dicen intervalos de 30.000 a 300.000 pares de bases. Hay un origen de replicación. Bien. Entonces, ah, bueno, pero el DNA entonces está con una estructura más compleja, ¿no? Dijimos que tiene diferentes proteínas. Entonces, aquí está representado los nucleosomas. Dijimos que el nucleosoma, entonces, es el octámero de histonas y el DNA. Entonces, para que se vaya sintetizando nuevo DNA, se tienen que desensamblar los nucleosomas y volver a ensamblar, ¿no? Y por aquí participan, pues, otras proteínas para lograr eso. Y ya que se está formando el nuevo DNA, pues ya tiene nucleosomas ensamblados. que a lo mejor al principio, pues, están muy laxos, pero ya después, les comentaba yo que las cargas y además otras proteínas van a hacer que se compacte todavía más. Bien. Bueno, este es un video, pero de ese nivel como lo pongo. Bueno, el sonido no lo escuchan, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? Creo que no, doctor. Es que para el sonido, creo que cuando comparte pantalla debió de haber pedido que dejara que el sonido también se compartiera. Ah, bien. Sí, no, no hay problema. Digo, el sonido son como, no sé, como si fueran en una película. Pero les explico. Perdón, déjenme bajarle porque yo sí lo escucho. Bien, pues, aquí está entonces representada una cadena de DNA. Les había dicho que tiene un surco menor y un surco mayor. De hecho, aquí también lo están representando. Aquí se está, digamos, compactando el DNA. Están formándose los nucleosomas. Entonces dijimos que son ocho subunidades de cada una de las histonas y las colas de las histonas que les comentaba que son importantes y después vamos a ver que existe ahí todo un código. Después, cada uno de los nucleosomas se va a unir con más nucleosomas igual por carga y por otras proteínas para ir formando cada vez un nivel de compactación mayor. Y hasta aquí ya tenemos la estructura de una cromátide que es lo que forma los cromosomas, ¿no? Y aquí ya están estos cromosomas duplicados. Por eso, ahorita que se va a dividir esta célula, pues se va a llevar nada más una de las cromátides, ¿no? Y la otra cromátide hermana va a la otra célula hija. Después vamos a ver ciclo celular, vamos a ver esto de las mitosis y meiosis. Los cromosomas, entonces, se compactan, perdón, se compactan en el ciclo celular, en la fase que llamamos metafase. Por eso, en el cariotipo, cuando vemos los cromosomas, que es el punto más compacto de los cromosomas, la metafase es cuando hacemos el cariotipo para analizar correctamente esos cromosomas, pero se necesitan lo más compactos para poderse separar en la célula, separar las dos cromátides. Por eso, aquí ustedes vieron que se compactó un poco, ¿no? Déjenme repetirlo. En realidad, si nosotros viéramos cuando está la célula no dividiéndose, los cromosomas están muy laxos, o sea, ni siquiera se aprecian cromosomas, se ve una sopa ahí de espaguetis, ¿no? Pero aquí sí se están viendo los cromosomas porque están lo más compacto posible. y aquí bueno, está la misma animación, es este mismo modelo del trombón, se llama, que digo que está más o menos probado en bacterias, pues participan tres polimerasas para estar sintetizando los fragmentos de Okazaki 2 y una la que sintetiza la cadena LIDER y participan otras proteínas ahí. Esta que está representada en color azul pues sería la helicasa que está abriendo las dos cadenas. Y antes se decía que pues en realidad la proteína iba recorriendo el DNA, ahora existe otra teoría de que entonces estas proteínas son como más fijas, están en ciertos compartimentos de las células o en ciertos lugares organizados y ahí es donde va pasando el DNA. Entonces una se copia continuamente y la otra va de forma discontinua, que es la que está aquí participando diferentes proteínas para ir acomodándolas y ligándolas. ¿Se cree se sintetizó? Ahorita fue un fragmento de Okazaki, aquí se está sintetizando otro fragmento de Okazaki. Bien, no sé si hasta aquí alguna duda o alguna pregunta. No, No, bien. Entonces, pues, no creo que mi compañera sí tenía duda. Sí, ¿qué pasa? Cuando dijo que están las hermanas es en la metafase, ¿verdad? Otra vez. Sí, mencionó que cuando nosotros vemos que son las cromátidas hermanas, o sea, que se ven como dos, ¿es porque están en la metafase? Sí, o sea, desde antes, pero, o sea, ya que vamos a ciclo celular, vamos a ver, se dividieron las fases por lo que se veía en el microscopio, pero sí, metafase es cuando están más compactos los cromosomas y ahí ya existió síntesis de la cadena hermana, entonces por eso están más compactos y los vemos dobles, por eso se ve como una X, entonces si se ven más gruesos también son más fáciles de analizar, por eso es cuando se utiliza para los cariotipos una enzima que se llama colchicina para detener la formación de los microtúbulos y entonces se queda detenida la célula en metafase y se ven mejor los cromosomas porque justo están duplicados y más compactos. ¿De qué? Lo vamos a ver después también. Y bueno, una vez que ya se replicó todo el DNA y ya las células hijas tienen cada una su dosis de DNA, entonces ahora van a empezar a transcribir sus propias proteínas. Digo, ya que se dividió la célula, pues tienen las proteínas de la célula original, de la célula madre, las dos células las hijas, pero ya cada una necesita empezar entonces a hacer sus funciones y a producir sus propias proteínas y entonces pues inicia inmediatamente en cuanto se descompactan los cromosomas, inicia el proceso de transcripción. En el proceso de transcripción entonces vamos a tener que se forma un RNA mensajero a partir de una secuencia del DNA, ¿no? si esto de aquí que está representado fuera un gen que tiene un extremo 5' a 3' y del otro 3' a 5' las dos cadenas, en este caso se está sintetizando el RNA mensajero y es el mismo que el de 5' a 3'. De hecho, cuando nosotros buscamos una secuencia de algún gen, lo que vamos a ver es lo que se representa de esa 5' a 3'. O sea, por ejemplo, este si fuera un gen así pequeñito que no existe así, pero si esto fuera un gen tendríamos esta secuencia timina, guanina, citosina, adenina, guanina, citosina, timina, citosina, citosina, guanina, guanina, adenina, citosina, timina, citosina, citosina, adenina, timina y eso sería 5' a 3'. Esa sería la complementaria, pero cuando ocurre la transcripción en realidad lo que tenemos es igual de 5' a 3'. Este RNA mensajero entonces dijimos que al principio en el proceso de la transcripción van a estar tanto los intrones como los exones, ¿no? Y secuencias no traducidas tanto en el extremo 5' como en el extremo 3'. Ya después ese RNA mensajero va a madurar y se van a remover los intrones. Aquí nada más dice transcripción, pero bueno, eso está ocurriendo y aquí en este RNA mensajero ya maduro es el que se va ahora a traducir. ¿Cómo se traduce? Bueno, va a participar también toda una maquinaria de proteínas, perdón, también aquí en la transcripción le llaman, bueno, es todavía una, también toda una maquinaria de transcripción, son muchas proteínas que intervienen para generar este RNA mensajero y de aquí también muchas otras proteínas y un RNA que se llama RNA ribosomal, que son los ribosomas que también va a participar ahora en la traducción que es una síntesis de los aminoácidos, bueno, la síntesis de las proteínas o de los péptidos. Entonces, aquí está representado también que el RNA mensajero se lee de 3 en 3 y que a esos se les llaman codones, ¿no? Y es el código genético en realidad que vamos a estudiar un poco. Entonces, aquí estas 3 primeras bases serían el primer codón, el siguiente codón, el tercer, el siguiente codón, luego el siguiente y cada codón va a codificar para un aminoácido específico. aquí también está representado una molécula que se llama RNA de transferencia. Esa molécula de RNA de transferencia contiene una secuencia que se le llama anticodón que es complementaria al codón. Por ejemplo, aquí este codón que es C-U-C este RNA de transferencia que es el que tiene unida una histidina tiene la secuencia complementaria. No, bueno, perdón, este no. Este de aquí tiene la secuencia complementaria guanina, adenina, guanina. Entonces, guanina dijimos que se une con citosina, la adenina se une con timina en el DNA, pero en este caso en el RNA es adenina con uracilo y guanina con citosina. Entonces, este anticodón va a encontrar complementaridad con el RNA mensajero, se van a unir y por acá en otra parte del ribosoma va a estar sintetizando. En este caso está metiendo aquí una leucina. Con esta secuencia del codón está introduciendo una leucina. Y luego el siguiente codón se va a unir el siguiente RNA de transferencia. Existen RNAs de transferencia que contienen los diferentes aminoácidos y entonces va a unir ahora esta distilina. ¿Dudas de esto? ¿No? Y bueno, va a haber unos codones que vamos a ver que no existe un RNA de transferencia que tenga esa secuencia de anticodón. y entonces eso va a indicar a la célula o más bien hasta ahí se va a detener la traducción y van a ser los codones de paro. No existen RNAs de transferencia con estos anticodones, o sea, que se van a unir a esas secuencias y por eso hasta ahí termina la traducción y se va a desensablar el ribosoma. bueno, esto es para formar el RNA mensajero así como les comentaba que está la DNA polimerasa que puede sintetizar DNA a partir de una cadena molde, esta es la RNA polimerasa y sintetiza RNA a partir de una cadena molde, ¿no? aquí está representado un gen con su promotor dijimos que se unen factores de transcripción aquí se está uniendo la RNA polimerasa que también está representada con esta misma forma de una manita o bueno una estructura parecida se va a unir al al DNA y va a sintetizar el RNA mensajero, ¿no? prácticamente de la misma forma que que la DNA polimerasa pero aquí con formando la molécula RNA entonces el código genético se va a leer de tres en tres y es muy importante porque tan solo la combinación de tres en tres pues va a permitir que se puedan formar muchas proteínas, ¿no? dependiendo de la posición bueno si es un codón de tres de tres bases nitrogenadas entonces tenemos tres posiciones, ¿no? entonces sería la primera, la segunda y la tercera más de un codón puede sintetizar un mismo aminoácido por ejemplo aquí es UUU y codifica para fenilalanina y UUC también codifica para fenilalanina, ¿no? igual por ejemplo leucina hay varios que codifican para leucina UUA UUG y por ejemplo también si empieza con C C U y cualquiera de las cuatro letras también codifica para leucina y así o sea son más específicos ¿no? por ejemplo metionina solamente es AUG y también les comento todas las proteínas cuando se traducen el primer aminoácido va a ser una metionina este digamos entonces es el codón de inicio y es AUG entonces en cuanto aunque haya otros codones antes hasta que encuentre AUG se va a sintetizar se va a empezar la traducción con este con este aminoácido ¿no? que es la metionina y les comentaba también que existen unos codones donde no existe RNA de transferencia y donde ahí va a indicar que o sea no se va a poder unir un siguiente aminoácido y por eso va a ser un codón de paro y en este caso es UAA UAG y UGA cuando el ribosoma llegue a uno de estos codones ahí se va a desensamblar porque ya no va a poder ingresar un RNA de transferencia dudas hasta aquí ¿no? bueno entonces es importante esto de las posiciones y de los codones porque entonces ¿qué sería más grave? si ocurre una mutación en la primera posición en la segunda o en la tercera ¿o qué sería menos grave? ¿el menos grave es en la tercera? el menos grave sería en la tercera ¿no? por ejemplo aquí en la leucina sí, muchas gracias aquí en la leucina que tenemos tres posiciones en realidad si cambia cualquiera de las que están en la tercera posición vamos a seguir teniendo resultados de leucina y esas mutaciones las vamos a llamar silenciosas o sinónimas o sea quiere decir que ocurrió la mutación ahí pero el aminoácido prácticamente no va a cambiar y la estructura de la proteína no va a cambiar ¿sí? ¿se entendió eso? en cambio si cambiamos el primer nucleótido vamos a tener problemas ¿no? o sea por ejemplo aquí es CUA pero si la cambiamos por por una adenina ya no va a ser una leucina sino si estamos cambiando la C por una A ahora va a ser una isoleucina ¿sí? ¿se entendió eso? ¿sí doctor? ¿sí? bueno si alguien tiene una duda me interrumpe al contrario prefiero que me interrumpan para que volvamos a explicar de una manera diferente y todos entendamos bien entonces ¿y los aminoácidos qué son? pues son también moléculas orgánicas transformadas por un grupo amino y un grupo carboxilo y ya lo que cambia en todas ellas pues es uno que aquí le ponen una R que puede ser un grupo radical puede cambiar por cualquier cosa y sigue siendo un aminoácido ¿no? entonces estos son los aminoácidos que también se llaman esenciales y bueno aquí está glicina alanina ácido aspártico ácido glutámico glicina arginina histidina valina isoleucina serina trionina tirosina asparagina glutamina triptofano feniladanina prolina metionina leucina y cisteína nosotros cuando comemos en realidad pues comemos cualquier alimento que contenga proteínas y de esas proteínas también también existe un proceso que va a permitir que se vayan lisando todos los péptidos o todas las proteínas y se vayan separando los aminoácidos ¿no? que es lo que absorbemos en realidad para nosotros ahora construir nuestras propias proteínas ¿no? y dijimos que entonces el RNA de transferencia va unido a uno de estos aminoácidos aquí están organizados también estos aminoácidos por su carga y estructura entonces tenemos aminoácidos neutrales no polares aminoácidos ácidos aminoácidos básicos y aminoácidos polares neutrales también aquí si tenemos una mutación que que hace que se cambie un aminoácido por otro más o menos parecido de la misma carga ya vimos como como podía ocurrir una mutación y cambiar el aminoácido si ocurre una mutación en el DNA a nivel de un codón puede cambiar el aminoácido ¿no? entonces también si es a lo mejor del mismo grupo a lo mejor no hay tanto problema en la proteína pero si cambiamos uno que tenga una carga ácida por una base o que tengan cargas opuestas pues tal vez la estructura de la proteína va a estar todavía más afectada y tengamos más problema bueno entonces es un grupo amino y un grupo carboxilo porque también cuando veamos o cuando tengamos una secuencia peptídica de alguna proteína vamos a ver que también está organizada en este sentido un grupo amino que se pone hacia la izquierda o sea la secuencia del aminoácido digo de la proteína se pone de extremo amino y el extremo carboxilo aquí entonces está un ribosoma en realidad no es que sea un solo ribosoma para una sola molécula RNA mensajero aquí estos polirribosomas pues pueden ser más de un ribosoma aquí están representando cuatro ribosomas para un solo RNA mensajero el RNA mensajero también se le conoce como transcrito entonces este es un transcrito o una molécula de RNA mensajero tiene entonces un colon de inicio que es el que dijimos que se codifica para metionina para metionina y un codón de paro que no codifica para ningún RNA de transferencia entonces pues se une el ribosoma y se empiezan a sintetizar los polipetios el ribosoma es en realidad gigantesco digo aquí en esta imagen que también es una caricatura pues se ve un ribosoma pequeñito y un RNA mensajero el ribosoma pues está formado de proteínas y de RNA ribosomal pero son grandes y bueno aquí están dos subunidades tiene muchas más subunidades pero aquí digamos que sean dos subunidades principales y estas dos subunidades entre ellas va a pasar el RNA mensajero y por acá ponen que se va sintetizando el polipéptido entonces este polipéptido va a ir creciendo conforme va avanzando la síntesis con el RNA mensajero y los RNAs de transferencia hasta que llega el colon de paro se liberan las dos subunidades de este ribosoma y entonces se libera el polipéptido y también el RNA mensajero en este caso entonces si son varios ribosomas a lo largo de este mensajero entonces conforme pasa en ese mensajero van sintetizando varias moléculas al mismo tiempo ¿dudas hasta aquí? ¿no? creo que no aquí entonces está representado el enlace peptídico que sería la suma de un aminoácido con el siguiente aminoácido entonces aquí está el grupo amino el grupo carboxilo de este aminoácido y aquí está el grupo amino y el grupo carboxilo del siguiente aminoácido entonces el grupo carboxilo con el grupo amino van a reaccionar perdón el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del siguiente aminoácido van a reaccionar se va a liberar una molécula de agua y se van a unir y aquí ya tenemos una secuencia peptídica de dos aminoácidos Este aminoácido y este otro aminoácido. Aquí sería el extremo amino que quedó libre y el otro extremo es el extremo carboxilo de este péptido de dos aminoácidos. Bien. Entonces ya la suma de varios aminoácidos pues va creando más estructura a la proteína. Entonces hay dos estructuras que son, digamos, principales. Muchas de las proteínas están formadas tanto por la suma de varias alfa hélices y la suma de varias láminas beta. Aquí está representada una secuencia polipeptídica y como las cargas de cada uno de los aminoácidos va a ir haciendo que se vaya plegando un poco esta cadena peptídica. Y también aquí la carga de estos, la carga que compone cada uno de estos aminoácidos también es la que va permitiendo que se vaya originando esta estructura de la amina beta. Ya en realidad los péptidos son mucho más largos y entonces ya se van formando estructuras cada vez más grandes. Aquí les pongo una imagen, la manera de ejemplo de una inmunoglobulina G. Pues esta IgG tiene aquí cadena pesada, cadena ligera, también está formada por diferentes subunidades, entonces cada una de las subunidades también por carga va a permitir que se encuentren y se unan y ya va a formar una proteína. Ya cuando se forman varias subunidades pues le puede decir complejo de proteína. Pero bueno, esta es una sola proteína, está formada por varias subunidades, aquí están en diferente color. Y bueno, este sería un esquema también como si fuera una caricatura. Aquí sería un poco más la estructura tridimensional que se puede ver por la suma de estas alfa hélices y las láminas beta. Y aquí más o menos cómo está representada toda la estructura. Entonces las proteínas pues están clasificadas en cuanto a su estructura, que tiene una estructura primaria, que sería la pura secuencia de aminoácidos, una estructura secundaria, que es cuando ya participan las atracciones entre aminoácidos cercanos de la estructura primaria, y aquí por ejemplo es una alfa hélice, una estructura terciaria que ya es atracciones entre aminoácidos, que están fuera de la estructura primaria para formar todavía una estructura más grande, y una estructura cuaternaria cuando ya se ensamblan subunidades. Puede ser que alguna proteína, por ejemplo, háganme cuenta que esta es una histona, ¿no? Bueno, dijimos que la histona era de ocho subunidades. Puede ser que cada una de estas subunidades está codificada en un gen diferente. O sea, si esta es una proteína en donde tiene cuatro subunidades, puede ser que cada una de las subunidades está en un gen diferente. Y ese gen puede estar a lo mejor en el mismo cromosoma o puede ser incluso estar en diferentes cromosomas. Entonces, ya se forman estos péptidos, se encuentran y forman un complejo. ¿Dudas de esto? No. No, doctor. Y bueno, aquí está representado pues esto de la transcripción. Aquí está representada una célula. Esto que está aquí en color azul es el núcleo. Aquí está la membrana nuclear. Dentro de la membrana nuclear hay unos poros que también están formados por proteínas en realidad, que digamos que hacen ahí un boquete en la membrana. La membrana, dijimos, o bueno, sabemos que está formado por diferentes subunidades pequeñas de lípidos, que son fosfolípidos. y son móviles, ¿no? Entonces, estos en realidad van flotando ahí en la membrana, estos poros. Pero bueno, lo que hacen es que haya comunicación entre el núcleo y el citoplasma. Aquí en color café o no sé qué color lo vean ustedes, amarillo, está representado el citoplasma. Aquí está representado el retículo endoplásmico. Aquí está el nucleolo. Y bueno, aquí hay una molécula de DNA, ¿no? Por aquí hay proteínas unidas al DNA y aquí está compactado. De hecho, por ahí están dibujados los nucleosomas. No sé si los alcancen a ver. Ahí están las histonas. Y bueno, aquí una polimerasa que sería en realidad una RNA polimerasa está sintetizando RNAs mensajeros. En cuanto se forman estos RNAs mensajeros se les unen proteínas. Aquí está representada una proteínas de color rosa. Y por ejemplo, este RNA mensajero se está exportando a través de estos poros nucleares hacia el citoplasma. Aquí este RNA mensajero todavía digamos que... Bueno, no. Este sí ya está procesado. Aquí está un RNA que se está procesando. Aquí está representado el splatiosoma que en realidad es la suma de muchas proteínas que se están uniendo en los límites intron-nexón como habíamos visto y se están removiendo los intrones. Y por aquí se quedan unas proteínas pegadas. Ya de aquí de este RNA que va unido a esas proteínas... Perdón, creo que esto no lo habíamos comentado. El RNA mensajero tiene una cola o tiene una secuencia de adeninas que se llama secuencia de poliadenilación. Esas adeninas o cola de poli-A va a ser importante. Se unen entonces estas proteínas que participaron en el splicing y ya aquí viene viajando la RNA mensajero que ya salió al citoplasma, ¿no? Por acá entonces están representados los ribosomas en color morado y se están sintetizando los péptidos, ¿no? Estos péptidos en el retículo endoplásmico después se pueden liberar a través de vesículas y ya se liberan ya sea en el citoplasma o se pueden exportar. Las adeninas son importantes porque eso nos define que es RNA mensajero o por qué? Dan cierta protección al RNA. El RNA de por sí es un poco inestable y se puede degradar. Entonces, vamos a ver también le llaman CAP a esta modificación que sufre en un extremo y del otro extremo va a tener estas adeninas. Este CAP también va a proteger de que no se degrade ese RNA. Y estas poliadeninas también nos sirven para estudios moleculares porque podemos meter oligos que van a permitir la síntesis de esos RNA mensajeros y los podamos analizar o lo podamos convertir a DNA. Para algunos estudios no se analiza RNA sino lo que se analiza es DNA. Entonces, hay que convertir ese RNA a DNA y se pueden utilizar unos oligos que son secuencias de DNA complementares aquí, por ejemplo, timinas, unas timinas unidas y se van a pegar a estas adeninas y nos van a permitir sintetizar ese RNA mensajero, convertirlo a CDNA, o sea, DNA complementario y ese CDNA lo podemos nosotros analizar y secuenciar y por eso podemos analizar todo un transcriptoma. Analizar el transcriptoma sería secuenciar todo o analizar por cualquier técnica todos los RNAs mensajeros de una célula, ¿no? Todo el transcriptoma sería todos los transcritos de una célula. Perdón, algo que no mencionamos de la síntesis del DNA es que la polimerasa en realidad no puede iniciar la síntesis a partir de nada, sino que tiene que haber un pedacito de DNA complementario a la hebra, digamos, al templado o a la cadena molde. Este pedacito que se le conoce como primer o cebador es un pequeño pedacito inicial en donde ya va a quedar aquí ahora sí el extremo UH y la polimerasa ya se puede unir y empezar a sintetizar. Este primer, digo, la polimerasa humana tiene actividad también de primer y puede sintetizar este pequeño primer, pero cuando ahora ahorita en la siguiente clase que vamos a ver justo ahorita es para la PCR se necesita una pequeña molécula de DNA que se va a unir a lo que nosotros vamos a querer sintetizar para que la polimerasa se pueda unir. La polimerasa se une aquí a DNA de doble cadena y empieza la síntesis. Pero entonces esto de aquí se llama primer o cebador. Perdón, no sé si se entendió porque ya me regresé. La parte de primer, ¿no? No, lo vamos a ver ahorita entonces en la PCR. Primer sería una secuencia de nucleótidos que es complementaria a la que queremos amplificar. En este caso, si esto fuera una PCR y quisiéramos amplificar esta secuencia de abajo que es la templado, meteríamos un DNA sintético que sería complementario para que se una y después la polimerasa empiece a sintetizar los siguientes oligonucleótidos. La polimerasa por sí sola no podría sintetizar a partir de una sola cadena sencilla, necesita un pequeñito pedacito que tenga doble cadena que en las células pues lo hace una proteína que se llama primasa pero esa primasa forma parte del complejo de la polimerasa. Pero entonces la primasa es para que se pueda hacer toda la replicación, ¿no? Ajá, para iniciarla, para que se forme este primer pedacito. Ah, ¿qué era la que nos mencionaba de la polimerasa? Ah, ok, gracias. Ajá, no de qué. Bien. Bien, bueno, dudas hasta aquí. Esto, digamos, es la clase, bueno, una de las clases pesadas porque son más conceptos y, pero, pero sí me gustaría que tuvieran una visión más amplia de todo lo que vamos a ver ahora. Digo, también la siguiente clase a la mejor es un poco complicada porque son estudios moleculares pero necesitábamos estas bases. ¿Dudas hasta aquí? No, voy a poner la siguiente clase. la siguiente clase. Gracias. 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 Bueno, perdón, antes de esto, porque si no se me olvida, les voy a pasar lista. Ustedes saben que se requiere un porcentaje de asistencias para los exámenes. ¿Evely? Presente, doctor. ¿Alejandra Arroyo? Presente. ¿Erandi Cervantes? Presente. ¿Monserrat? Presente. ¿Lagoya? Y también para irlos conociendo, porque si no... ¿Nathalie Flores? Yo, presente. ¿Berenice García? Presente. ¿Pamela González? Presente. ¿Edith Gregoria? Presente, doctor. ¿Eybeth Islas? ¿Antonio Izquierdo? Sí, doctor. Presente. ¿Yareth Jasso? Presente, doctor. ¿Miriam Jiménez? Presente. ¿Fernanda Juárez? Presente. ¿Monserrat Landín? Presente. ¿Lidice Martínez? Presente. ¿Es Lidice o Lidice? Es Lidice. O sea, sin acento ni nada. Con acento. Con acento. En la primera. Lidice. Bien, gracias. Jennifer Milán. Aquí, presente. Eunice Morales. Presente. Presente. Jessica Moreno. Presente. Erika Najera. Presente. Mario Pérez. Presente, doctor. Francisco Piña. Presente, doctor. Rebeca Reyes. Presente, doctor. Paola Rivera. Presente. Samantha Rodríguez. Presente. Presente. Daniel Rodríguez. Presente. Brenda Rosales. Presente. Y Diego Villaseñor. Presente. Bien. Ya es que no se me va a olvidar. Perdón, no sé qué están viendo ahorita. O no hay nada proyectado. Ah, no, no hay nada proyectado, doctor. Presente. Ben venido. Réj. Resente. Gracias. Bueno, ahí es la presentación, ¿no? A ver, ahí está bien. Sí, ya está bien. Bien, bueno, entonces vamos a seguir viendo lo del DNA, pero ahorita ya más aplicado a las técnicas moleculares y vamos a ver algo de las variaciones de genética. Y, bueno, aquí hay dos personas que ustedes las ven y serían muy diferentes. Y, bueno, a lo mejor ya vieron la presentación o la diapositiva, pero no sé qué porcentaje creen que compartan del material genético. 99%. ¿Alguien da más? Bueno, es 99.9%. En realidad, lo que compartimos entre una persona y otra persona es 99.9%. Nada más hay un punto 1%, que es lo que nos hace diferentes a unas personas de otras. Y esas son variantes, pues, que están a lo largo de todo el genoma, ¿no? Pero entonces, a pesar de que sea otra persona, que de hecho antes se consideraban como de diferentes razas, digo, ahora se sabe que en realidad no son diferentes razas, todos somos, digamos, de la misma raza, pero, pues, digamos, les vamos a llamar etnias diferentes y, pues, nada más se comparten incluso entre ellos igual el punto 1% o incluso aquí, por ejemplo, entre cualquier persona, entre mexicanos, compartimos el 99.9% y nada más el punto 1% es el que nos hace diferentes. ¿Y con los chimpancés? ¿No estoy insegurando 98? Casi. Sí, pues, 99%. O sea, también es relativamente alto, ¿no? Y esto es porque, pues, tuvimos un ancestro en común, ¿no? En algún momento de la evolución. Y si ustedes los ven aquí, pues, prácticamente, si nos parecemos, ¿no? Bueno, entonces les comentaba que la célula, cuando se tiene que dividir, tiene que mantener el mismo material genético en las células hijas. Y entonces tiene que sintetizar de nuevo todo ese material genético para que cada una de las células hijas tenga el mismo material genético. Y esta síntesis, pues, la hace en realidad con una eficacia muy alta. Pero, pues, aún así ocurren errores. Esos errores, pues, se van a reparar, pero algunos errores puede ser que no se reparen. La frecuencia que ocurran estos errores es de 10 a la... Bueno, uno por 10 a la 4, a 10 a la 5 lesiones de... O sea, una lesión por... No, perdón. Es de 10 a la 4 a 10 a la 5 lesiones de DNA por célula por día. Entonces, cuando ocurren estas lesiones en genes importantes y no se reparan, pues, esa célula se va a morir, ¿no? Y no va a haber problema porque se muere esa célula y tenemos miles o millones... Digo, miles de millones. Y entonces, pues, no pasa ningún problema. El problema es cuando esas lesiones en el DNA ocurren en genes sí importantes, pero no como tal que sean letales, sino que hagan que la célula se desorganice, ¿no? Y por eso tenemos problemas como el cáncer, ¿no? El cáncer, de hecho, es una enfermedad genética. De hecho, sería la más frecuente. Pero ya después vamos a ver toda una clase de cáncer. Y, bueno, entonces, el mismo... Las mismas células tienen una respuesta cuando detectan daño de DNA, ¿no? Tiene tanto proteínas que se encargan... Se están censando que no haya ningún error en el DNA. Ya les había comentado que cuando se ponen dos bases y están mal apareadas, pues hay un cambio en la conformación de las medidas o del espacio que ocupan esas dos pares de bases. Entonces, va a haber sensores, van a haber proteínas que están recorriendo constantemente todo el DNA para estar detectando esas bases mal apareadas o cualquier otro daño, rupturas de DNA, lo van a estar detectando. Y otras proteínas que van a llegar en cuanto se detenga una de esas proteínas sensoras, van a reclutarse más proteínas para señalar que ahí está el daño. Y ya que está señalado ahí, todavía se van a unir más proteínas a estas mismas proteínas para reparar el DNA. Van a haber diferentes sistemas de reparación. Aquí les pongo algunos. La reversión directa del daño, que es, por ejemplo, la polimerasa, que les comentaba que tiene actividad exonucleasa y que luego, luego puede revertir ese error. Hay un sistema de reparación por exisión de nucleótidos, que también es la suma de muchas proteínas, que se llama NER, que de hecho les dieron premio Nobel hace poco a varios que describieron esta reparación de exisión de nucleótidos. Está la reparación por exisión de bases, la reparación de rupturas de doble cadena y otra que es por recombinación, que es por crosslink. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente. Nada más quiero que sepan que existen los sistemas de reparación. No es necesario que se aprendan todas las proteínas, pero sí, por ejemplo, que la radiación ultravioleta va a causar daño. Ustedes saben que el sol está relacionado con cáncer de piel, pero no sé si alguien de ustedes sepa por qué ocasiona cáncer de piel. Porque genera dímeros de pirimidina. Muy bien. ¿Y qué son los dímeros de pirimidina? Pues son variaciones erróneas en el ADN que generan un hueco dentro de las cadenas. Y entonces, pues, da una lectura errónea y, por lo tanto, una proteína, pues, anómala. Muy bien. Sí, pues estas, o sea, esta radiación ultravioleta que emite el sol, pues va a ocasionar dos tipos de lesiones. Uno son los dímeros de pirimidina, ciclobutano, y otros que se llaman fotoproductos 6,4, pirimidina, pirimidona. Estos son los tipos de lesiones del DNA. De hecho, no sé si han visto, pero hay veces que para desinfectar superficies se utilizan una lámpara ultravioleta. Esa lámpara ultravioleta, pues, deshace todo el DNA de cualquier microorganismo que esté por ahí, ¿no? Se utiliza, de hecho, para esterilizar. Pero si alguien se expone a la radiación ultravioleta, pues causa quemaduras y pasa de forma inmediata, digamos, y también, pues, puede causar estas lesiones al DNA. Entonces, justo para estos dímeros de pirimidina, está esta reparación por exisión de nucleótidos, o la vía de NER. Dice, elimina varias lesiones de DNA no relacionado estructuralmente en una reacción de corte y pegado. También repara, además de los dímeros de pirimidina, por la radiación ultravioleta, otros aductos químicos, entrecruzamientos intrahebra, causados por otras drogas, como el cisplatino, que es un quimioterapéutico, o por las especies reactivas de oxígeno, que ocasionan ciclopurinas. Ahorita vamos a ver algo. Doctor, por ejemplo, cuando te pones uñas, no sé si ha visto que meten la manita como en las lámparas de luz ultravioleta para acercarlas. Entonces, ¿ahí se puede dañar el DNA, aunque sea mínimo? Sí, digo, no sé si estas lámparas realmente son, o si son de ultravioleta, pero a lo mejor tengan algún filtro. No lo sé. No sé bien cómo funciona, pero si es directamente con rayos ultravioleta, aunque se expongan unos segundos, hay peligro, ¿no? Gracias. Porque esto, digamos que es instantáneo, o sea, si le pega al DNA directamente un rayo ultravioleta, ya puede ocasionar esto. Y la radiación ultravioleta, por ejemplo, el vidrio, ya con eso ya detiene muchos rayos ultravioleta. Los carros, los parabrisas, tienen todos un filtro para ultravioleta. Bien, dice, el genoma entero es examinado por distorsiones helicoides. Les comentaba yo que entonces hay proteínas sensoras que van recorriendo todo el DNA y van detectando si existe alguna alteración en el apareamiento de bases. ¿A qué me refiero esto del apareamiento de bases? Les comentaba entonces, bueno, aquí nada más está el dibujo con la doble hélice, pero entonces aquí sería una cadena y la otra cadena que es complementaria. Si todo está complementario así a la perfección, pues digamos que todo esto va a mantenerse con una misma distancia ambas, o sea, un mismo calibre, digamos. Si existiera una base mala pareada o varias bases malas pareadas, pues aquí se va a formar una burbuja, por así decirlo, en donde esas bases no van a estar apareadas y las cargas que tienen no van a permitir que estén unidas, entonces van a estar separadas. Y si aquí vinieran unas proteínas sensoras de estas torsiones helicoides o de cualquier base mala pareada, pues va a detectar que aquí están bases mala pareadas. Entonces, por ejemplo, aquí estas proteínas que están aquí representadas en color morado están detectando bases mala pareadas. Y eso va a permitir que se unan otras proteínas. Bien, entonces los rayos ultravioleta van a generar estos dímeros de pirimidina y van a hacer que ocurran bases mala pareadas. Esas bases mala pareadas, entonces las van a detectar las proteínas, van a llegar más proteínas que van a permitir que se una todo un complejo de proteínas, entre ellas pues hay helicasas para separar las dobles cadenas, hay igual topo y sembrasas, hay también polimerasas que van a sintetizar nuevo DNA, pero de lo que van a servir es que van a permitir cortar todo un fragmento de DNA, no nada más en el sitio de lesión, sino a los lados de los sitios de la lesión y lo van a cortar y volver a sintetizar. Perdón, aquí es que es la continuación. Aquí entonces estas proteínas van a permitir cortar y ya una vez extendido, una polimerasa va a volver a sintetizar todo el fragmento y lo va a sintetizar en base a la cadena molde, después se va a ligar ese pedacito sintetizado y pues ya va a quedar reparado. Entonces esta reparación por extensión de nucleótidos es importante y quiero que vean entonces los nombres de estas proteínas. Estas que se llaman XP, XPA, XPB, XPD, por ahí está otra XPB, son diferentes proteínas, aquí hay una XPF, son diferentes proteínas que participan en, aquí hay XPG, son proteínas que participan en esta reparación por extensión de nucleótidos y se llaman XP por una enfermedad que vamos a ver ahorita que se llama geroderma pigmentoso, es la X de geroderma y la P de pigmentoso y hay A, B, C, D y así de todas. Y otras que son CS, CSB, CSA y que se llaman así por un síndrome que se llama síndrome de cocaine. Bueno, entonces comentamos entonces que existen proteínas que sensan el daño, que reconocen el daño, que llaman a más maquinarias de reparación y que se forma todo un complejo de proteínas sobre la lesión para permitir la remoción del DNA donde estaba la lesión y sintetizar nuevo DNA y esta es reparación por extensión de nucleótidos. Y bueno, esto es lo mismo, llega el rayo ultravioleta, ocurre la lesión, distorsiona la hélice porque son bases mal apareadas y ya pues hay diferentes niveles de reparación. Y aquí les pongo una imagen, no sé quién nos quiera describir a este niño. ¿Francisco, Piña? Sí, doctor. Sí, sí, no lo puedes describir. Está muy delgado. Vamos a aprender después cómo describirlos, pero ahorita nada más. Está muy delgado con, bueno, las orejas se ven como muy grandes y con implantación un poco pero baja. de hecho no tiene implantación baja, ya después vamos a ver cómo medirlo, pero si te fijas aquí el canto externo del ojo no sobrepasa. No es la mejor fotografía para medir lo de la implantación de las orejas, pero no le veo baja implantación. Sí, sí está muy delgado y diríamos caquéctico o caquéxico. Bien. ¿Qué más? se ve como si fuera una persona mayor. De hecho forma parte de los de envejecimiento prematuro. ¿Por qué se ve mayor? ¿Por la mutación de la reparación? Bueno, sí, pero digo aquí físicamente. Ajá, porque se ve como con arrugas, con la piel como acartonada, ¿no? como si estuviera deshidratado y el cabello también, ¿no? Como ralo o escaso. Y pues también se ve todo el tejido muscular y adiposo pues se ve disminuido, ¿no? Sí, bueno, aquí es el síndrome de cocaína y pues asocia a cáncer. Son síndromes que son de predisposición a cáncer y es justamente por esas proteínas que les comenté, estas que se llaman CS, que detectan daño y que participan en esta vía, pues son las que están involucradas, estas que están en color verde más oscuro y verde más claro. Bien, bueno, entonces esos sistemas de reparación en cuanto se mutan, se afectan esas proteínas, si se afectan esas proteínas, pues se afecta todo el mecanismo de reparación, ¿no? Y para ahí quedan las dos proteínas ya sea esta o esta van a producir el mismo cuadro clínico porque participan en el mismo proceso. Igual, estas que se llaman XP, cualquiera de ellas que se mute va a dar el mismo cuadro clínico porque todas participan en la misma función. Y este es el caso del geroderma pigmentoso, no sé quién nos comenta qué le ven a este niño o niña. Pues tiene daño, tiene lesiones en la superficie expuesta al sol, también es la cara principalmente, los brazos podrían ser antebrazos y las manos que son las regiones que se afectan principalmente y pues hay presencia de pues estas manchas que son hipercrómicas y que se encuentran difusas en pues toda la zona de la piel y puede generar cáncer, ¿no? O sea, el geroderma pigmentoso puede ser una lesión previa al cáncer de piel que es el melanoma. Sí, bueno, melanoma pero también están los anunocarcinomas o carcinomas vasocelulares o escamosos. Aquí, aquí de hecho tiene una lesión que parece cáncer, ¿no? Bien, sí, gracias. Pues de hecho así se llama geroderma pigmentoso por la pigmentación estas lesiones hiperpigmentadas y geroderma de la piel seca, ¿no? Pero entonces geroderma pigmentoso cualquiera de los genes que producen esas proteínas que vimos si están con mutaciones patogénicas pues puede originar esto, es autosómica recesiva no lo hemos visto aún pero autosómico recesivo quiere decir que necesitamos bueno ya dijimos ¿no? Estas proteínas están codificadas en los genes y ya habíamos dicho que de todos los genes que tenemos los tenemos en dos copias una materna y otra paterna entonces para cada una de esas proteínas están codificadas en el gen pero tenemos dos copias la materna y la paterna a esas dos copias les vamos a llamar alelos entonces el alelo materno y el alelo paterno entonces para que se originen estas enfermedades que llamamos autosómicas recesivas necesitamos que tanto la copia materna tenga una mutación que haga que sea una proteína no funcional tanto la copia materna como la copia paterna que ambas tengan mutaciones que sean no funcionales ¿por qué? porque resulta que si tenemos una copia afectada y no produce la proteína la otra copia si va a estar produciendo la proteína y entonces eso rescata que se produzca la proteína y sigan sus funciones entonces por eso nada más le decimos que esas personas son portadoras y que no están enfermas entonces en general para esto de geroma pigmentoso pues puede ser que los papás sean sanos y los hijos puedan tener ambas mutaciones tanto el papá como la de la mamá en sus genes y entonces tengan ya como tal la condición genética se llama autosómica recesiva vamos a dar clase específicamente para los modelos de herencia bien bueno nada más para señalar entonces el cáncer de piel por el sol pues está relacionado con esos dímeros de pirimidina déjenme ver no bueno no tengo otro esquema de los dímeros de pirimidina de hecho se llaman dímeros porque son dos y dos y forma enlaces de dos pirimidinas y esos enlaces son muy fuertes se quedan así por eso se tiene para reparar se tiene que quitar por completo pero así se llaman dímeros de pirimidina digo acuérdense de ese nombre bien y vamos a definir una mutación como un cambio estable en la secuencia de nucleótidos o sea ya que ocurre una variante y que esto escapa a los sistemas de reparación entonces ese cambio pues ya se va a caer en esa célula y si es un cambio estable entonces cuando esa célula se divida y replique todo su material genético pues cada célula hija podría tener esa mutación y ya cada una de ellas pues a la siguiente va a tener a la siguiente generación de células va a transmitir esa mutación y por eso le llamamos que es cambio estable de hecho las mutaciones uno de los conceptos es que son heredables bien la vamos a llamar mutación puntual cuando es en un solo nucleótido y bueno es eso una clasificación que no se usa tanto transición cuando cambia una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina y una transversión cuando cambia una purina perdón aquí está mal por una pirimidina ¿se acuerdan cuáles eran las purinas? adivina y guanina adivina y guanina sí y las pirimidinas pues timina y citosina ¿no? muy bien bien y entonces ¿por qué puede mutar el el DNA? ¿por qué pueden haber estas mutaciones o cambios en el DNA? pues existen diferentes factores ¿no? ya sean errores propios de la célula al estar sintetizando nuevo DNA o por la presencia de algún mutágeno entonces un mutágeno sería algún agente que puede causar mutaciones entonces vimos ahorita los rayos ultravioleta para los límeros de pirimidina hay otros agentes físicos que también otro tipo de radiación rayos X rayos gamma que también dañan directamente al DNA entonces pueden causar rupturas de doble cadena agentes químicos como alquilantes o especies reactivas de oxígeno que van a ser oxidantes agentes biológicos como los virus o los transposones que también pueden causar mutaciones ¿no? de hecho todo esto también puede causar cáncer justamente porque son mutágenos ¿no? si estas mutaciones ocurren en genes importantes de reparación o detección de daño o que tengan que ver con apoptosis pues van a causar cáncer ya habíamos visto entonces esto del código genético que son a partir de codones se van a leer en el RNA mensajero para ir formando los pep la cadena de polipéptidos y uniendo cada uno de los aminoácidos y habíamos dicho que una mutación es más severa si ocurre en el primer nucleótido que en el segundo o que en el tercero ¿no? en el tercero prácticamente no hay tanto problema bien entonces vamos a ver aquí algunos tipos de mutaciones así están catalogadas con estos nombres aquí sería la secuencia normal está representada están las dos cadenas está 5' a 3' y la de 3' a 5' que sería la complementaria y aquí están poniendo unos codones ¿no? irnos aproximando a estas temáticas de tal manera que perdón es que escuché una voz ya vamos resolviendo los conflictos gracias metionina entonces bueno está codificada aquí ¿no? metionina serina glicina glicina feniladamina trionina y arginina este codón que está aquí que es A A G está codificando para glicina que en realidad sería en el RNA U U G bueno U U C este doctor sigue ahí sí es que de repente parecía que se trabó ah ya 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 no no estaba revisando ¿no? aquí está A A G que codifica para lisina ¿no? bien entonces A A G codifica para lisina entonces es la secuencia normal y entonces aquí está ocurriendo una mutación en en este codón en la tercera base está cambiando una guanina por una adenina voy a regresar y entonces ahora tenemos en lugar de A A G ese codón tiene A A A entonces A A G y ese codón está ahora como A A A ¿qué ocurre a nivel de la proteína? nada nada no está una lisina y en realidad se va a seguir generando una lisina está cambiando esta secuencia pero tanto A A A G como A A A codifican para lisina y entonces esa mutación se le va a llamar como silenciosa o sinónima entonces en la proteína no se tiene ningún efecto sigue estando igual pero sí está ocurriendo aquí una mutación y puede ser entonces que estas mutaciones que son silenciosas o sinónimas como no afectan a la mejor esta persona que tuvo esta mutación pues la va a transmitir a su descendencia y no va a tener ningún problema y entonces estas variantes que son sinónimas después se van convirtiendo en algo que llamamos polimorfismo los polimorfismos son variantes que están presentes en la población en general con un porcentaje de más del 1 a 2% bien y aquí en este otro caso en lugar de estar cambiando la tercera base cambió la segunda en lugar de tener A A G estamos teniendo A G G ya si nos regresamos en A G G déjenme ver si lo encuentro pronto A G G que codifica para arginina entonces en lugar de codificar para lisina el codón A G G codifica para arginina perdón aquí todos los aminoácidos tienen también un nombre de tres letras que es el que se prefiere usar y un nombre corto que es una sola letra y N significa lisina y R significa arginina bien entonces aquí cambió lisina por arginina y aquí la vamos a llamar que es una mutación de sentido equivocado en este caso conservativa porque a lo mejor entre lisina y arginina no hay tanto problema y sigue siendo neutral pero aquí está cambiando por una diferente aquí G A G aquí está cambiando la primera letra ¿no? este era A A G y aquí G A G G A G y entonces codifica para glutamina y entonces aquí ya cambió de lisina por glutamina y tal vez tienen diferente carga y esta la están llamando mutación de sentido equivocado no conservativa y aquí puede ser que si ya tengamos algún problema ¿no? tan solo con que cambie un aminoácido puede ser que si la carga es muy diferente o la estructura nos afecte por completo a la proteína en cuanto a alguna función dependiendo del dominio donde esté localizado ese cambio o sea del dominio en la proteína pues puede ser dominio funcional que era muy importante para esa proteína para la célula y tengamos problemas y otras que le damos mutaciones sin sentido en ese caso cambió de A-A-G a T-A-G y resulta que este es un codón de paro y hasta aquí se acaba la proteína ¿qué pasará con esta proteína? pues va a ser muy pequeñita se va a lo mejor a empezar a producir el polipéptido va a ser muy pequeño no va a ser funcional la célula lo va a degradar ah bueno si se fijan aquí inicia con metionina porque les comentaba es el primer aminoácido bien y aquí hay una mutación que dice cambio en el marco de lectura no sé si estamos viendo aquí qué cambio está ocurriendo pues de que ya los amenazos son muy diferentes a los que dicen la secuencia normal sí aquí pues puede ser que se introdujera alguna letra o algo y ya cambia toda la secuencia de aminoácidos ¿no? de hecho aquí están estas tres T's que serían tal vez estas tres T's doctor pero por ejemplo aquí ¿por qué cambiaría todas las o sea ¿por qué a partir de donde inició el error cambiaría todo lo demás? ajá alguien que nos pueda comentar porque la proteína se pliega ¿no? o sea tiene una se puede generar una proteína mal plegada o después se puede reconocer que ya está mala secuencia y genera un codón de stop ¿no? o sea que sería como lo que impediría que se siga sintetizar una proteína anómala más o menos sí cuando ocurren estas otras mutaciones que son puntuales y que nada más cambia un aminoácido podemos tener igual errores en que la estructura esté mal plegada o diferente aquí en el cambio de marco de lectura en realidad cambia toda la secuencia de la proteína y si como comentas en algún punto va a encontrar un codón de paro diferente y hasta ahí va a terminar y entonces pues iniciaba bien la proteína pero después se cambió por completo pero lo que preguntabas compañera es por qué por qué está cambiando por completo con un solo cambio y bueno hay estas mutaciones que estamos viendo acá son por cambio de una sola letra se está cambiando una letra por otra letra ¿no? y eso ya cambia el aminoácido pero ¿qué pasaría si hay otro tipo de mutaciones que se llaman de lesiones o inserciones? ¿qué pasa si insertamos tres letras o sea entre un codón y otro codón insertamos tres letras ¿qué pasaría? ¿son los marcos de lectura abiertos? ¿ahí donde se insertarían? no el marco de lectura se refiere a cómo estamos leyendo o sea este es un marco de lectura completo de tres en tres y sigue siendo este mismo marco de lectura aquí lo que está cambiando de marco de lectura es por completo los aminoácidos o sea lo que quiero que vean es el marco de lectura se refiere a a la lectura de tres en tres desde la metionina digamos desde el codón de inicio de tres en tres cambiando no una letra sino todo el marco de lectura es cambiar esa lectura de tres en tres por ejemplo me voy a regresar a esta secuencia normal ¿qué pasaría si yo meto aquí una letra? o sea está adenina adenina guanina que codifica para alicina y luego la siguiente es timina 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 que codifica para fenil adenina ¿qué pasa si yo aquí meto una letra? pues cambia va a cambiar todo el marco de lectura sí porque entonces si yo meto por ejemplo aquí una adenina el siguiente codón después de A a G sería la adenina que se metió y dos timinas y ya eso codifica para otro aminoácido diferente y ya el siguiente codón ahora va a ser esta timina esta adenina y otra citosina y va a ser un codón totalmente diferente y ya todas las que siguen van a ser totalmente diferentes entonces es grave que se introduzca tan solo un nucleótido si se introducen dos también vamos a correr todo el marco de lectura si se introducen tres letras no va a cambiar el marco de lectura ¿qué va a pasar? o sea que es como si las estuviera empujando hacia el lado o sea nada más se metió una a la fuerza y las empezó a cambiar o bueno las aplazó hacia un lado pues se cambia todo el marco de lectura ¿no? así las recorre digamos en cuanto a que el ribosoma con estos serrenes de transferencia van a estar leyendo o traduciendo de tres en tres entonces y sí pues como tal es un código esta secuencia de DNA si nosotros metemos una letra pues cambiamos ese código y ya desplazamos como dices pues toda esa lectura entonces por eso es cambio en el marco de lectura o desplazamiento del marco de lectura pero si introducimos tres ¿qué pasa? nada más se introduciría un aminoácido ¿no? nada más se introduciría un aminoácido y no se cambia el marco de lectura o sea podemos tener aquí que se introduce otro codón y entonces pues para lo que codifique ese codón tendríamos un aminoácido aquí extra pero se sigue conservando el mismo marco de lectura ¿sí? ¿se entendió? sí bien entonces así como les comenté que se puede insertar una letra también se puede perder una letra ¿qué pasaría si aquí perdiéramos esta guanina? igual se recorrería el cambio de también le vamos a llamar que se recorre el marco de lectura digo se va a desplazar digamos si esto fuera un esquema se desplazaría ahora hacia la izquierda ¿no? entonces tendríamos en lugar de este codón que codificará para lisina A-A-G ahora tendríamos A-A-T si perdemos esta G tendríamos A-A-T y luego el siguiente codón sería ahora T-T-A y ya codifica para algo diferente y luego C-G-C y codifica para algo diferente y entonces pues sí se corre todo el marco de lectura y entonces con un solo cambio aquí pues ya esa proteína seguramente no va a ser funcional o sea ya ni siquiera va a ser la misma proteína ¿no? va a ser otra proteína totalmente diferente bien pero si perdemos todo un codón ¿qué le pasaría a la proteína? pues igual solo solo pierde ese aminoácido ¿no? ajá y si solo pierde ese aminoácido puede ser que no haya tanto problema o puede ser que era un aminoácido específico para el sitio catalítico de esa proteína y si va a haber problemas era el alto ajá entonces todo puede afectar ¿no? ya sea tan solo un cambio de una sola letra puede o no puede afectar y digo en general le llamamos mutaciones a las variantes que afectan en general decimos cuando hay un cambio de una letra o de un nucleótido le decimos variante variante en el DNA mutación lo preferimos utilizar aunque si son mutaciones cualquier cambio en el DNA son mutaciones sobre todo si se pueden heredar pero ya en general este término de mutaciones se está cambiando por variantes porque hay veces que es difícil predecir si afecta o no afecta entonces se dice bueno tiene esta variante y ya el trabajo es ver si está afectando o no está afectando pero bueno vuelvo a repetir entonces es representar aquí la secuencia normal una mutación silenciosa o sinónima no cambia el aminoácido si cambia está cambiando el nucleótido hay una variante ahí pero no está cambiando el aminoácido en la proteína una mutación de sentido equivocado ya sea conservativa o no conservativa está cambiando el aminoácido la mutación sin sentido está ocasionando un colon de paro y mutación en el cambio del marco de lectura está cambiando toda la secuencia porque está cambiando el marco de lectura que se le dé tres en tres dudas de estas mutaciones puntuales o variantes ¿no? pero que no bueno y les comentaba que cuando cambia un nucleótido o cuando tenemos una variante puede ser que sea estable y que no ocasiona tantos problemas y que entonces ocasiona un cambio que se va a transmitir de generación en generación y tal vez en esa población pues empiece a aumentar la frecuencia de esa variante y entonces como son cambios estables pues tenemos una frecuencia de más del 1% y les vamos a llamar polimorfismos esos polimorfismos puede ser que analizáramos a 100 personas y de esas 100 personas dos tienen esa misma variante y no les afecta en nada y decimos que es un polimorfismo ¿no? entonces tenemos polimorfismos de diferentes hay unos de minisatélites de microsatélites de variaciones en el número de copias CNV puede ser que alguien tenga dos copias de un gen o que ya tenga una duplicación y que tenga tres copias de un gen y eso no le afecte y ser un polimorfismo vamos a analizar de hecho con un ejemplo que son las pruebas de paternidad los polimorfismos de microsatélites o STRs se llaman STRs por short tandem repeat son repetidos cortos en tandem o sea uno tras otro ahorita les va a quedar más claro bueno diferentes polimorfismos lo que yo quiero que se aprendan aquí es que entonces entre más estable sea ese cambio pues más gente va a tener esos polimorfismos y no necesariamente puede ser que esos polimorfismos no causen daño digo puede ser que no causen daño tan grave como que un niño no llegue a su edad adulta y entonces en ese caso no va a ser un polimorfismo pero hay cambios por ejemplo de predisposición a cáncer que pueden ser incluso polimorfismos son variantes que están en la población y que dan esa predisposición a cáncer aquí en México por ejemplo predisposición a diabetes hay varios polimorfismos identificados son variantes en ciertos genes que participan con la regulación por ejemplo de la glucosa y que y que están presentes en población mexicana bueno nada más que yo que entiendan el concepto de polimorfismo es en base a la frecuencia bien entonces déjenme verla ahora aquí estamos hablando de polimorfismo de un solo nucleótido y se conoce como SNP por sus siglas en inglés o SNPs esos SNPs son importantes de la primera diapositiva que les presenté de un cambio digo de dos personas que compartían el 99.9% que es lo que los hace diferentes pues son la suma de todos los polimorfismos que están en su material genético son variantes casi todas normales que van a ser diferentes a una persona y otra persona la forma de la nariz la forma de los ojos la estatura todos los cambios que son entre una persona y otra persona están en estos polimorfismos y es ese punto 1% del genoma y lo principal son estos SNPs o sea lo principal de esos cambios entre una persona y otra persona que participan en el fenotipo o sea en las características físicas de la persona son la suma de esos SNPs que están en partes codificantes de los genes entonces por ejemplo un SNP cambio de un solo nucleótido sencillo o sea uno solo pues nada más se representa por el cambio de una sola letra inserción de lesión que se llaman indels pues aquí están representando una de lesión por ejemplo en este caso la secuencia de abajo tiene una de lesión de esa guanina por adenina o también puede ser que la secuencia de arriba si lo normal es que no esté presente tenga entonces aquí una inserción de esta guanina por adenina entonces esas se conocen como indels por inserciones de lesiones ¿no? hay personas que tienen la inserción hay personas que tienen la de lesión variantes en el número de copias en este caso es una secuencia muy pequeñita G G C C C T T A G y se está volviendo a repetir la G C C T T A ¿no? en este caso es una variante en el número de copia de esta región tan pequeñita pero puede ser que estos variantes en el número de copias sean por ejemplo un exón completo que alguien tenga una duplicación de un exón o una de lesión de un exón y en lugar de tener dos copias que debería ser lo normal tiene una o tiene tres copias de ese exón polimorfismos de variantes en minisatélites aquí hay una repetición de una secuencia esta secuencia está representada aquí en estos bloquecitos azules o morados y por ejemplo este alelo tiene uno dos tres bueno tiene doce ¿no? tiene doce de estas repeticiones de esta secuencia y en el otro alelo tiene diecisiete repeticiones y puede ser un polimorfismo o sea no le afecta nada a esa persona porque a lo mejor incluso es una región que no se traduce pero ya este es un polimorfismo si es frecuente en la población o otro polimorfismo son los STR STR son short tandem repeats entonces son repetidos cortos en este caso son dos letras las están repitiendo y aquí tenemos un alelo con siete repeticiones y un alelo con cuatro repeticiones y hasta aquí lo vamos a dejar no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta de momento creo que no ¿no? ¿se entendió esto de que es una indel? inserciones de lesiones en general habíamos visto ¿no? si ocurre de tres y justo es un codón pues a lo mejor no hay tanto problema si ocurre de tres pero está entre dos codones pues se va a llevar parte de un codón y el otro y entonces ya va a haber problemas si ocurre en un nucleótido o dos pues siempre va a haber problemas porque lo desplaza o corre el marco de lectura ¿no? ya sea de inserción o de lesión CNVC es importante también es un mecanismo que produce enfermedades dependiendo de de qué gen digo ya veremos varios ejemplos bien entonces déjenme dejar de compartir entonces nos veríamos el próximo lunes terminaríamos esta clase que ya terminamos esta clase y si de aquí empezamos la siguiente pero entonces para que revisen que es una PCR y ese sería el principal que me interesa porque hay varias técnicas que derivan de la PCR que algunas de las que vamos a ver y me interesa que las comprendan digo no para que ustedes hagan una PCR pero si cuando ustedes solicitan una PCR incluso no nada más para genética sino para una enfermedad infecciosa ah pues por ejemplo ahora para COVID sepan que que es o cuál es el fundamento de esa técnica si doctor dudas o preguntas tienen el temario tienen la bibliografía tengo pendientes pasarles el link de la primera clase que que yo les digo más que que escuchar toda la clase a lo mejor les puede servir también las diapositivas luego se las paso y necesito sus equipos cuando puedan me los pasan quedamos que de cinco equipos muy bien pues dudas o comentarios no entonces digo no sé qué clases están teniendo ahorita tenemos endocrino y dermatología y de aquí a todo el semestre o no 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 es que se van repartiendo como por fechas digamos genética es la más larga con anatomía patológica literalmente durante todo el semestre gastro puede durar como bueno desde julio hasta septiembre o sea van por por fechas bien sí entonces pues aprovechen su tiempo digo no nada más para que estudien estas tres materias que te están llevando aprovechando en todos los sentidos no pero pero si estudien genética bueno entonces nos vemos el lunes gracias hasta luego que tenga buen día hasta luego gracias doctor gracias gracias doctor gracias 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 gracias